Hola, hola, Networker. La formación que vas a visualizar ahora es una grabación de una formación de Network Pro Comunidad, la comunidad para networkers profesionales. Disfrútalo. Ok, pues todo va bien. Vamos a seguir con la formación. Quiero hacer algo bueno hoy, aunque sé que solo algunas personas lo van a tomar en serio. Y es una pena, pero siempre comparto lo que sé que funciona para mí, funciona ahora o que ha funcionado anteriormente cuando estaba haciendo la prospección, por ejemplo, activo para mi negocio de Network Marketing, que ahora no tengo. Pues no estoy haciendo la prospección, pero tengo la experiencia de anterior. Y incluso sé que este funciona porque hay miles y miles de personas en la comunidad americana que lo hacen cada día. Pues solo comparto lo que funciona para mí o que sé que funcionan por mi propia experiencia anteriormente o de otras personas, pero no uno o dos, pero miles de personas. Lo que voy a compartir hoy son tres hábitos que yo aconsejo que haces por la mañana para tener una acción más poderosa durante el día. Hablamos mucho, pero el último tiempo no he hablado mucho sobre este, creo, sobre energía. De vez en cuando escucho de personas que dicen, es que estoy haciendo todos los pasos, pero no nos funciona. No sé qué pasa. Es como falta algo, ¿sabes? Estás haciendo el trabajo, pero falta algo. Sientes que estás cerca, pero todavía no. No. Yo digo, este tiene que ver con tu mentalidad y tu energía. No vamos a hablar sobre la mentalidad. Hoy vamos a hablar sobre energía. Porque, ¿cómo funciona? Si tú tienes una energía baja y vas a prospectar, tus prospectos reciben esta energía. No me preguntas cómo funciona este. De verdad, no sé lo que sé que este funciona para mí. Si tú vas a crear entradas de marketing y tu energía está bajando, tienes ganas, pero... El holandés dice que tengo que hacer entrar a este marketing cada día y lo vas a crear y... Entonces, mandas esta energía hacia tus futuros prospectos, tus leads. Si tú haces seguimiento hoy, por ejemplo, pero solo lo haces porque yo lo digo, mandas esta energía hacia el mundo, hacia el universo, y esta es la energía que vas a recibir. Este. Pues gente no responde, gente no quiere firmar, gente no quiere nada. Y otra vez, no me preguntas cómo funciona exactamente. El único que puedo decir por mi propia experiencia, sí, y he hablado algunos días como yo voy a hacer llamadas, como yo me preparo para un live, que yo voy a subir mi energía, que puedo hacer lo que es mi trabajo con toda la energía que quiero mandar, al universo, a vosotros, a mis prospectos, clientes, para que ellos reciben, sienten esta energía. Y esta energía no se transmite solo por imágenes. No es que funciona solo cuando haces Facebook Live o como yo ahora hago las formaciones. Esta energía también funciona por escrito, no sé cómo, pero funciona así. Para mí, de todas formas. Pero te reto que lo pruebas. Pues quiero hablar. Y un buen ejemplo, por ejemplo, es si tú tienes una mañana, no sé si tienes niños, pero hay estas mañanas donde estamos corriendo y todo va mal, y los niños deben ir al colegio y faltan pan para llevar o no tienes tiempo para desayunar. Y esta mañana es horrible. ¿Cómo es tu día? Entonces, horrible. Esta energía se aguanta contigo por el resto del día. Y entonces, dice, es la ley de Murphy, ¿verdad? Si algo va mal, todo lo va mal durante el día. Pero puedes cambiar esto. Puedes cambiar esto. Y voy a compartir estos tres hábitos que yo he aprendido y que todavía utilizo cada mañana. Es simple, es súper simple. Y incluso creo que viene del libro Miracle Morning. Creo que en español se llama La mañana es un miráculo o algo así, no sé. Es un libro, hay más hábitos, pero voy a hablar solo sobre tres que yo hasta ahora cada día hago y me funcionan. Me funcionan. Mira, no es broma. Las últimas semanas estaba haciendo la mudanza, pintar en la casa, poner una cocina, suelos, y yo puedo hacer mucho yo solo, pero de vez en cuando necesito ayuda. Y un amigo mío aquí en Holanda me ha ayudado muchísimo. Y ahora este amigo me ha pedido si quiero ayudar a él porque quiere cambiar su techo de su casa. Tiene un casa enorme. Es muchísimo trabajo. Cambiar los tejas y estas cosas. Puede extrañar, pero yo puedo hacer estas cosas. No sé por qué, tengo dos manos súper derechas y puedo reparar, crear todo lo que veo. Pero bueno, era un día de ocho de mañana hasta las seis de la tarde, sin parar, sin parar en el sol, en el techo. He vuelto a casa, ducharme, y aquí estoy. Y yo creo que yo transmito energía. Creo que sí. Y ahora estoy sentado todavía. Pronto voy a tener una mesa que puede subir electrónico. Y entonces puedo hacerlas de pie otra vez porque me gusta más, pero bueno. Y yo creo de verdad que esto funciona. Yo creo de verdad que esto tiene que ver con cómo yo arranco mi día. Los tres hábitos por la mañana. Puedes empezar con 15 minutos, pero mi consejo es que lo haces mínimo 30 minutos. Y lo puedes hacer durante tu primer café. Así lo hago yo. Yo prefiero dos cafés. Y entonces estos dos cafés tardan una hora. Pero los primeros 30 minutos hago estas acciones, realmente. Hábitos. Pues el primero es, realmente para preparar los otros dos. El primero es los primeros 30 minutos, pero si no puedes hacerlo 30 minutos, yo creo que cada uno puede hacer los 30 minutos, porque si puedes hacer los 15 minutos, que es el mínimo mínimo, despierta 15 minutos antes y puedes hacerlo 30 minutos. Pero los primeros 30 minutos que despiertas conecta contigo mismo. Este quiere decir, no móvil y no televisión. Es súper importante. La mayoría, seguro, el primero que hacen por mañana es tomar café o lo que sea y el móvil. ¿Quién me ha dado me gustas? ¿Ha firmado alguien por la noche? Mi e-mail, mi Facebook, Instagram. Olvídelo. Conecta primero contigo mismo en vez con toda la mierda que hay en el mundo. Si tú empiezas con consumir negatividad y tú puedes decir, pero mi Facebook no es negativo, es súper positivo y solo lee las cosas positivas, pero si tú vas por tu Facebook, encuentras cosas negativas y aunque no paras para leerlo, tu mente lo nota. Si miras televisión por mañana, las noticias, igual que no lo haces por la noche, no lo haces por la mañana. Si quieres saber lo que pasa en el mundo, hazlo durante el día, no antes de arrancar tu día o justo antes de dormir. Porque este es lo que tu subconsciente consume y entonces este influye tu energía y entonces esta es la energía que transmites tú. Pues conecta 30 minutos. Si no tienes 30 minutos, haz 15 minutos. Incluso si quieres, hazlo más. Algunas personas quieren hacer yoga y cosas estas. Yo no, mi cuerpo duele por mañana, no quiero hacer yoga. Nunca lo hice, no sé si funciona así o no. Pero estos 30 minutos son importantes para mí. Donde estoy pensando, disfrutando y voy a hacer los dos próximos hábitos durante estos 30 días. El segundo pues el primero próximo hábito es practicar gratitud. Yo por la mañana de verdad, más que nada si la temperatura me permite, voy a sentarme fuera con mi café y voy a nombrar algunas cosas con cual siento gratitud. y este puede ser que buen día mira este pájaro que bien. No piensas que estoy como un hippie o algo así, no, pero enseñar gratitud por las cosas que muy a menudo no notamos. Estamos corriendo, 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 leando, leando, leando en los móviles y pasan cosas en el mundo que simplemente no notamos. Pero puede ser otras cosas también, gratitud para tu familia, tus hijos, por la vida que tienes. La gratitud es súper importante. si tú no tienes paz con lo que tienes ahora nunca vas a tener más. Primero tienes que tener paz y gratitud por lo que tienes ahora y pueden ser pequeñas cosas. Pequeñas cosas. A ver si puedo encontrar una bueno, sí, mira, no lo puedes ver, pero voy a cogerlo. El otro día he enseñado que tengo una pantalla blanca súper grande aquí detrás y hay este borrador súper pequeño y pensaba creo que necesito algo más grande porque este tarda mucho si voy a escribir ahí. Hoy abro caja porque todavía tenemos no sé, 30 cajas para abrir y encuentro el mío de España y estas cosas me hacen feliz, ¿sabes? Oh, qué bien que tengo que tengo esto otra vez más grande, mejor. borrador. Ahora, puedes pensar, ok, qué tontería ser súper feliz por algo, un borrador para él vale, no sé, dos euros o algo así, pero pero no es no es tanto la gratitud para este borrador pero es como yo soy o antes no estaba así, pero hoy en día sí, como soy ahora que yo puedo enseñar gratitud porque tomo tiempo para esas cosas, para parar un momento y pensar, wow, qué bien, mira qué tengo y como un niño he ido por abajo y mira la hora que tengo lo he encontrado bueno, gratitud súper importante tener paz con lo que tienes por donde estás y entonces transmites al mundo, al universo, a Dios que estás preparada para decidir más así es y el número tres hábito número tres es conecta con sentimientos futuros estos dos lo hago por la mañana los tres no voy a conectar con mi móvil televisión por 30 minutos y durante estos 30 minutos tomo mi café practico gratitud tenemos dentro guía tres creo para la gente que no lo conoce tenemos un PDF que se llama mi mes de gratitud algo así que es como un diario de gratitud súper útil me ayuda mucho pues lo puedes descargar y el número tres es conecta con sentimientos futuros he hablado mucho sobre sentimientos también siempre hablamos tenemos que saber nuestro por qué tenemos que visualizar nuestros sueños y todo funciona pero es mucho más poderoso si puedes conectar con los sentimientos futuros es decir si tú tienes sueños suenas de un coche específico y este es lo que quieres quieres ganar dinero para comprar este coche y tienes la imagen en tu oficina o en tu habitación o lo que sea que lo ves cada día que recuerdas ah sí lo hago por este coche bien pero intenta conectar con sentimientos futuros cómo te sientes cuando conduces este coche cómo huele cuando entras en este coche cómo te sientes cuando abres la ventana y entra aire libre y cuando tocas el gas sientes el poder algo así conecta con sentimientos futuros lo que hago yo es cada día elijo uno y voy a pensar en este y voy a intentar conectar voy a intentar a sentir lo que me siento cuando tengo lo que quiero tener y cada día puede ser algo diferente y no siempre son cosas súper grandes puede ser algo pequeño y algo más cerca por ejemplo acabo de decir hablar sobre este mesa eléctrica que puede subir de mesa normal para trabajar hasta que yo puedo estar de pie por detrás y entonces puedo trabajar o hacer los lives de pie para mí era algo que siempre quería siempre quería porque me parece estupendo porque hago y sube y baja y ayer lo he pedido y esta mañana he elegido para conectar con el sentimiento futuro sobre esta mesa ya lo tengo pedido está bien pero todas estas cosas hacen que conectas contigo mismo en vez que dejas que estás dejas que influencias de fuera marcan como tú arrancas tu guía si tú primero te sientes bien si tú primero has conectado contigo mismo si has pensado sobre la gratitud sobre sentimientos futuros entonces arrancas tu tu día con poder con 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 ganas con todo lo que necesitas para pasar por este día duro porque los días son duros de vez en cuando y para otras personas más que para otros para algunas personas más que otros pero tú puedes mandar como tú arrancas tu guía pues espero que este te ayuda tres hábitos superpoderosas hay más he visto creo que que llanéis y las mañanas milagrosos si este es el libro con los seis hábitos estos son los tres que utilizo yo 30 minutos no móvil o televisión practicar gratitud puedes hacerlo como tú quieres puedes utilizar el mes de gratitud el libro el pdf o simplemente en tu mente y conecta contigo mismo por sentir futuros sentimientos y ya verás si lo haces cada día y este es lo más difícil para para la mayoría lo hacen tres cuatro días dos semanas y dicen este no cambia nada la mayoría sabe que yo no tengo religión pues yo siempre hablo del universo si tú tienes religión y para ti Dios es importante perfecto yo siempre veo todo como una prueba prueba si tú intentas algo siete días diez días medio mes o lo que sea o dos meses tres meses pero dices después este no funciona ¿qué mensaje mandas al universo al mundo a la energía a Dios que mensaje mandas mandas el mensaje yo yo me rindo rápido y sabes que es la respuesta entonces pues no pasa nada empiezas de nuevo empieza de nuevo pues si quieres cambiar cosas en tu vida para algunas para algunas personas para algunas personas un par de meses para otras personas tarda años y que y que que tienes que perder que tienes que perder si hay gente no solo yo esto es lo que comparto no viene de mí no no es algo que yo he inventado es algo que yo he aprendido de personas de mucho éxito hay un libro espectacular sobre este tema los como se llama otra vez las mañanas milagrosos es porque funciona pero no las cosas no cambian en tres días ni tres semanas para algunos en tres meses pero para la mayoría no pues si si adaptas un cambio siga haciéndolo si el cambio es algo probado por gente con éxito hola de nuevo si tú has disfrutado este valor entonces conviértete en un Network Pro hazte miembro de Network Pro Comunidad con siete formaciones como este cada semana ir a soyunnetworkpro.com y nos vemos dentro de la comunidad